Dilo, ¿sí es? Déjanos, déjame ver un segundito. No, solo ver, ¿sí es? ¡Sí! ¡Sí es! Bueno, ¿ya? ¿Está en vivo? Sí. Listo, ya viene, ya lo pueden ver. ¿Tú tienes el celular? El tuyo. Ya viene. ¡Qué emoción! ¡Ay, sí! Emi cinta está llorando. ¿Ven aquí, podemos ver? ¡Ahí está! Ya va a salir. Es un regalo que Dios nos ha dado a todos, tanto a él como a nosotros, como a todos ustedes. ¿La de la terminal de Insalice está muy lejos? Sí, claro. ¿Y la del sur también? También. ¿Aló? Dios, mi amor. Mi amor, acaba de salir. Sí. Allá está Vicentico también esperándolo. ¡Ay, qué emoción! Va a salir Salió Gracias Dios Nanchito ¿Cómo está esto? Voy a verte Voy a verte Voy a verte